¡Vuala! Hoy toca el nuevo jueguito de relax Moonglow Bay, me pasaron una aquí Creo que es un juego de pesca, si no leí mal Y es un juego que ya había salido para PC Pero ahora lo van a sacar en Switch y en Play, si no recuerdo mal Y me pasaron una aquí para Switch, entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal A ver si tiene... me gusta que esté en español, debo decir Tamaño de interfaz, es la primera vez que veo las opciones gráficas así A ver, me la pongo... no se ve el cambio, ¿no? Bueno, supongo que luego me la puedo cambiar si no me gusta en medio Español-Ladinoamericano, ¡ojo! A ver... Tarda un rato en cambiar, a ver qué idiomas tiene Portugués Sulamericano Esto es coreano, si no recuerdo mal Alemán Francés-Canadiense Francés Inglés Japonés Esto supongo que será chino Vale Vibración VFX intermitente No sé muy bien qué es eso Vale Confirmar Y el audio De acuerdo Pues vamos para allá Nuevo juego ¿Quién eres? Pues soy... Estos tres parecen mayores, ¿no? Bueno, en verdad todos... Todos parecen más ancianitos que jóvenes Pues soy esta ¿Cuáles son tus pronombres? Mmm... Mmm... Estoy pensando, no sé si debería cerrar la ventana porque la tengo abierta Pero como estoy mudado a una casa donde no hay ruido Creo que me la voy a dejar aquí ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Lo tengo puesto en japonés? No, ¿verdad? Sí, lo tengo puesto... Espera, sí Tengo puesto el teclado japonés Eh... Para cuando juego juegos en japonés Me llamo Kiara Let's go ¿Quién es su compañero? Supongo que será pareja, ¿no? Maxime Robin O Taylor Me voy a quedar con Taylor Vale Inicié el juego A ver qué tal No he visto mucho porque el trailer que me pasaron era de los nuevos añadidos que le han puesto a la Switch Y como yo no me conozco el juego de hoy antes Pues no sé la base del juego como es Entonces vamos para allá a ver qué tal Podría haber buscado yo otro trailer Pero digo, pues para la aventura Para la aventura A ver qué tal Sí, tiene pinta de que es de pesca Porque hay un pececito ahí mordiéndolo en el suelo a la derecha Ñom Ay, mírame Ay, hasta me recuerda Ay, ¿a qué me recuerda? Yo he jugado a un juego así, de este estilo Eh, pues... Salgo, supongo Ah, que estoy en un barco, digo yo, que casa más pequeña Kiara, vamos, mi olomina, agarra la línea ¿Tú qué? Pescar es más fácil de lo que parece, lo prometo ¿A qué le temes? A nada, excepto al agua, los monstruos, la maldición Ya sabes lo que dicen los locales Yo no, ¿qué dicen los locales? Son solo historias, todas ellas, te lo prometo Déjame enseñarte lo básico, presta atención Primero busca un punto de pesca decente Como ahí en la baranda de la barca Y selecciona el ícono del pez y el anzuelo para comenzar ¿Eso es un pez? Es un perro, ¿no? Ah, es para acariciar Ah, que hay un perrito aquí Qué mono Vale, aquí Ahora lanza la línea Los peces serán más precavidos si lanzas la línea cerca de la barca o de la costa Se dice línea En el español de Latinoamérica Se me hace raro en el español de España Mientras más lejos la lanzas, más probable será que algo pique Mantén presionado para lanzar tu línea Mientras más lo mantengas presionado, mayor será la distancia Understando Perfecto, ahora esperar con paciencia Mantén el señuelo quieto y espera que algo pique Cuando el señuelo se hunda, mantén presionado ZR y ese cual irá Vale Para enganchar al pez Debe ser veloz o puede que escape Una vez que lo enganches, mantén presionado ZR para arrastrarlo hacia ti Mío Ah, tengo que... Bueno, no sé si pico A lo mejor solamente mordisqueo Sí, creo que solamente mordisqueo Vale Ajá Oye Va para el lado que no es, eh El pez cambiará de dirección en su intento por soltarse Mueve Vale, pasó muy rápido Pero creo que sé a lo que se refiere De acuerdo Pez bien trachillón Me gusta De 30 Acabo de pescar un pescado de 31 kilos ¿Cómo lo estoy aguantando así? ¿Cómo la caña no se está rompiendo? ¿Ves? Es fácil cuando le agarras el truco Ahora prueba de nuevo Esta vez sin mi ayuda Mi primer pescado es un pez de 31 kilos No sé cómo de normal será esto en este juego Pero vamos La, 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 la ¡Ajá! Ah, no hay... Vale, no hay indicadores de hacia dónde mover Pero tengo que fijarme a dónde se mueve el pez Y mover al lado contrario Me gusta 7 kilos Ve, esto es más normal Hija de la luna Bueno, a ver Tampoco es extremadamente normal Un pez de 7 kilos Pero quiero decir Fantástico Y encima pescar es una especie distinta Necesitaremos una amplia variedad Para cocinar y vender en nuestro nuevo negocio Ah, que somos... Tenemos una tienda de pescado A la, ya que abramos a los dioses Deberíamos irnos a lo mejor, ¿no? Ah Eso es un pez Nos vamos corriendo a la costa, ¿no? Eso es tremenda ballena Es el monstruo La maldición Vino a atormentarnos Ah Este pueblo y su ridícula superstición A ver, a mí esa cosa me dio miedo No me extraña que el comercio... Que el comercio pesquero esté arruinado Me gusta el perrito, ¿cómo se llama? Pero la bahía está repleta de criaturas sorprendentes Todas a la espera de ser descubiertas Las encontraremos y las compartiremos con el mundo ¡Qué bajito eres! Hablando de eso Toma, para celebrar nuestra nueva aventura Oye, ¿acaso no dijiste algo sobre no más sorpresas? Se siente como un libro Lo abriré mañana en la noche cuando vuelvas Se va a morir, ¿verdad? Se va a morir Ya está, se muere Se va a morir Aún quieres esto, ¿verdad? Siempre podemos volver a Ontario Por supuesto, mudarte aquí es tu sueño Pero te estoy preguntando ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño sigue siendo el mismo desde hace 40 años Pasar cada día junto a ti Así que estamos viejitos Entonces aquí me quedaré A tu lado durante todo el viaje Se va a morir, ¿verdad? Este es nuestro hogar Se lo va a comer la ballena aquella Esto es demasiado Preparado para que no pase Entonces voy a estar en una tienda de PC ¿Podré ligar? Bueno, no, no puedo ligar Tengo pareja Tres años después Se murió, ¿verdad? Tres años ya Madre mía Yo pensaba que iba a ser al día siguiente Ahí iba Bien, perrito Dígame, lón Me gusta el peluche ese que tengo ahí ¿De qué? Es un pescado Un pescado azul ¿Me puedo volver a dormir? No Tengo que abrir la puerta ¡Jo! Eso es una tele Porque no tiene pantalla Madre mía Como tengo la casa Hola mamá Ah, tengo una hija River ¿Por qué no estás en Quebec? Renuncie Algunas cosas son más importantes ¿Es esto? Presunción de la muerte de los anteriormente mencionados Debido a una ausencia de no menos de tres años Wow, es todo tan real Bueno, si es presunción es que desapareció A lo mejor está viviendo dentro de la ballena Es genial que estés aquí Pero estoy bien, créeme De hecho, conseguí un trabajo nuevo Supervisor Festival del Centenario ¿Estás haciendo qué? ¿Aquí en Munglo? El alcalde dice que será un gran incentivo para la comunidad Y la gente necesita el apoyo Toda la bahía ha estado luchando durante años Cuando el comercio pesquero colapsó La mitad del pueblo cerró Si no podemos atraer nuevos visitantes pronto Munglo ve y tal vez nunca se recupere En fin Pasando a cosas más alegres Es hora de que abras ese regalo ¿Dónde está? No lo veo A ver, creo que está por aquí Por aquí es por donde Ah, esto es para hablar Oye mamá ¿Por qué le pusiste waffles al perro? Espera, creo que ya sé Porque Tyler amaba los waffles, ¿verdad? Pero no tanto como yo ¿Recuerdas? Todos los sábados después de nadar Jarabe de maple, canela Fresas, un vaso de leche Qué buenos tiempos eran Disculpa, ¿qué me decías? No dije nada No es el libro ¿De dónde lo metí? Un diario de pesca Con cariño para Kiara Es para el viaje a tu lado Te has aferrado a esto durante tres años, mamá Tal vez es hora de escribir un capítulo nuevo ¿Estás diciendo que deberías reiniciar el negocio? Exacto Un puesto de comida callejera nuevo Es justo lo que este pueblo necesita Serías una inspiración Deberíamos empezar ahora mismo Yendo por algunos ingredientes Está bien Déjame limpiar primero Si hubiera sabido que venías Y arruinar la sorpresa Está bien Estar en la playa Vale Detalles de la tarea Hola Taylor Han pasado tres años Hay días que son más fáciles Otros no tanto La semana pasada me llegó una carta En que se declaraba la presunción de tu muerte Así que nuestra hija dejó todo y vino aquí Gracias por regalarme el diario Lo guardaré por siempre Y te lo escribiré cada vez que pueda Nuestra hija sugirió que retome el negocio De comida callejera Vale Y tengo que limpiar De acuerdo Ah, estas son las Las Que ya cumplí Vale Pues nada A ordenar Eran ocho cosas Creo Tres Cuatro Cinco Seis Hay un pingüino encima de la nevera Tiene un pingüino encima de la nevera Tiene un pingüino encima de la nevera ¿Qué dice? Siete Ocho Bien, esto es lo último El bote de basura está afuera Ya que es obvio que se te olvidó, Fisher Ese le olvidó el que hay Acariciendo el perrito con el bote de basura Un mapache Me ha atravesado Pero señor mapache Mapache Oye Ven aquí Mapache ¿No puedo interactuar con los animales salvajes? Jo Mira un ciervo ¿Pero qué? ¿Qué les pasa a los animales salvajes aquí? Waffles Uy No debería perder el tiempo Espérate Tengo que ir a la playa No llego Vale, ahora Hola, ¿tú quién eres? Karen Teichera ¿Quieres saber sobre peces raros y malvados, cierto? Malva ¿Qué? Observa al quene Quene bequerrante He visto peces Y eso no es un pez Esa cosa es una papa Lo que lo hace un vegetal Y un mentiroso ¿Hay un pez que es una papa? ¿Qué? Habla con los pobladores para obtener más información ¡Mmm! ¡Qué guay! ¿Dónde está el pez papa? No encuentro pez papa Ah, mira No, espérate Eso es que lo pesqué ¿Por qué no me sale el pez papa por aquí? Bueno, haría que si le doy al más Me lleve a la página donde estaba el pez papa Que a lo mejor me llevo y estoy ciega y no lo veo ¿Por qué? No sé dónde está Bueno, ya lo pescaré A ver, yo tenía que hablar con mi hija Hola, ciervito Este es mi barco Este es mi barco Ah, ¿qué haces en mi barco? Kiara, somos amigos, ¿cierto? Por supuesto ¿Por qué le preguntas? ¿Te importa si tomo prestado tu diario? Gracias ¿Qué es eso? Ah, consideranos una familia Solo una pequeña tradición local entre amigos Y te doy un consejo Si quieres hacer nuevos amigos en el pueblo No hay nada como compartir tu comida Oh, puedo tener amigos No puedo ligar, pero puedo tener amigos Es suficiente Como lo miro Ayúdame, atasqué Vaya Objetos Recetas Quiero cocinar cosas de esas y regalárselas Lo que pasa es que no veo El nivel de amistad con la gente Tengo una amiga Pero Tenías razón Las calles están tan vacías Apenas lo noté La ciudad necesita inversión Así de simple Pero al menos tienes todo lo que necesitas Para tu negocio Tu caña de pescar Tu cocina Y un lugar para vender comida Antes que nada Vayamos por ingredientes O sea, que pesquemos, ¿no? Vamos ya Quiero pescar el pez, papa Al recoger el sedal Puedes usar un rápido esfuerzo Concentrado para arrastrar al pez En una dirección en particular Esa técnica se llama tironeo ¿Tú cómo sabes de esto, niño? Para tironear Mueve en la dirección opuesta A la que nada el pez Y luego presiona ZL Solo no lo hagas demasiado seguido Te agotarás Entiendo Abadejo Sí, sí Ya sé que no aporto Demasiada información útil Lo mío es la contabilidad No la biología marina Apuesto que el acuario Puede darte más información Ya que estamos aquí Repasemos el comportamiento del agua Y las técnicas de señuelo Al intentar recoger el sedal Los peces exhibirán uno de tres comportamientos Según su especie Las especies rápidas Nadarán rápidamente En diferentes direcciones Para intentar liberarse Los reflejos son cruciales Las especies agresivas Las especies agresivas usarán una combinación de rapidez y fuerza para escapar Por último, las especies fuertes se mueven lento pero son poderosas Se necesitarán varios tirones con fuerza para pescar una Por suerte puedes atraer peces específicos con señuelos Inténtalo Selecciona un señuelo y lanzas tu sedal ¿Señuelo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Ah! El señuelo llega a atraer a peces agresivos y fuertes El señuelo giratorio atraerá peces rápidos y agresivos Por último, el señuelo duro atraerá peces fuertes y rápidos No olvides revisar qué señuelo estás usando al lanzar El giratorio ¡Ah! ¡Qué velocidad! Carbonero ¡Perfecto! Por último, un comentario sobre el cebo Colocar un cebo en tu sedal es esencial para pescar especies grandes de peces Existen dos tipos, de calidad baja y alta Si lanzas sin cebo, solo atraerás especies pequeñas Si lanzas con un cebo de baja calidad, atraerás especies pequeñas y medianas Por último, si lanzas un cebo de alta calidad, atraerás especies medianas y grandes Inténtalo Selecciona un señuelo y la calidad del cebo para lanzar tu sedal de nuevo A ver, solamente tengo estos Así que supongo que Ángel del océano ¡Qué bonito este pez! Oye, es pequeño, ¿eh? ¡Excelente! Recuerda que hay una gran variedad de criaturas marinas por ahí Así que combina el señuelo, el cebo y la ubicación para pescar varias especies Solo recuerda que tienes un límite de cebos Cuida que no se te caben El cebo de alta calidad será particularmente escaso hasta que el mercado marino abra de nuevo ¡Ay! Detengan todo Kiara Fisher salió de casa antes del mediodía Hola, Abby, ¿te acuerdas de River? Claro, ¿qué te trae nuestra villita de estar talada? Espera, Kiara, eso es... ¿Al fin lo abriste? Es un diario de pesca Alguna vez Tyler y yo sentimos algo por estas aguas De hecho, reactivaré el negocio Venderé comida gallajera directa del océano ¿Qué hará tú? Vas a... Qué bien, gracias Abby Lo siento, pero en tres años jamás no has parecido a alguien a quien le guste el aire libre Tal vez es hora de un cambio En ese caso, Capitán Fideo, si vas a vender cocina marina de la bahía más maldita de Canadá Insisto en que aprendas a cocinar Sígueme Bien, Kiara, si vas a vender comida gallajera, la cocina será tu nueva mejor amiga Para preparar una comida necesitarás tres elementos Pescado crudo, la receta y suficientes caparazones para cubrir el costo de los ingredientes adicionales Las recetas recolectadas aparecerán en tu diario Cuando entres a la cocina podrás buscar y elegir qué comidas quieres hacer Vale Supongo que este, ¿no? Creo que me da muchísimas más ganancias Voy a cocinar el abadejo Tu cocina siempre está llena de suministros, por lo que los únicos ingredientes que necesitas conseguir son los pescados Bien, primero ve al refrigerador y toma los ingredientes necesarios Creo que solo hacía falta pescado para esto, ¿eh? Ahora muévete por las diferentes estaciones de la cocina y sigue las instrucciones una por una Y ten precisión, los errores reducirán la calidad y el valor de venta de tu comida Vale, lavar Lavar, mueve para seguir el marcador y enjuagar los ingredientes De acuerdo Cortar, presiona cuando el marcador esté en cada zona de impacto para cortar Hervir, mueve para mantener el agua a la temperatura correcta Vale Freír Cocinar en estufa Mantén presionado y suelta cuando el marcador llegue a la zona de impacto Madre mía, todo lo que tengo que hacer por pastel, ¿no? Cocinar en horno Presiona cuando el marcador llegue a la zona de impacto Genial, hay otras estaciones en la cocina, pero las irás descubriendo ¿Tres estrellas o cero estrellas? Porque no están rellenas Pero yo creo que no lo hice tan mal Vale, puedo seguir cocinando más Después voy a cocinar más Cocinar tanda Bueno, voy a esperar a tener cuatro y así cocino tanda Por último, nunca olvides poner los platillos cocinados a la venta La caja de almacenamiento de tu patio delantero tendrá que basar por ahora Vale No puedo correr, quiero correr Voy muy despacito Socorro Ah, aquí Perfecto Aquí puedes vender los peces que atrapes y las comidas que cocines Los peces y las comidas se venderán de forma gradual a lo largo del día Y los caparazones que ganes se transferirán directamente a tu cuenta Esta caja viajana es muy atractiva, deberías instalar una máquina adecuada Haruboto está a cargo del emporio tecnológico, te dará un buen precio A propósito de personas nuevas, si estás explorando las olas, deberías recuperar tu arrastrero ¿Y qué? Habla con Sara en la tienda de barcas Por último, para obtener información sobre especies de peces y llenar tu diario, habla con Marina en el acuario Kiara, hables en serio, nadie ha navegado estas aguas desde hace tres años Desde Taylor, que yo sepa Hay docenas, cientos de criaturas extrañas y peligrosas ahí fuera Y ya sabemos lo que es perder a alguien Estaré bien, confía en mí Entonces Sara, Haru y Marina, nos vemos pronto Hablemos con ellas Está todo lleno, chicas Esto Es un pueblito pequeño este, ¿no? Porque si solamente hay tres personas Bueno, ¿tú quién eres? Hola señora Fisher, qué nublado está hoy, ¿cierto? Menos mal que traje mi abrigo Está por aquí, en algún lugar ¿Cómo pierdes un abrigo? Estas casas son inentrables ¿Quién deja toda la basura aquí? Hola Hola, así que estás investigando peces poco comunes Debes buscar al viejo Bale, la famosa bestia con forma de globo que molesta a los niños ¿En serio? ¿Por qué? ¿Es aterradora? Ah, no, es adorable Se ponen tristes cuando se les deja flotando Un pez globo Ahora, ¿es peces legendarios? Como el pez que es una papa y eso Uy, ¿y esto? Ah, para pasar el tiempo, vale Mon glow está lleno de historias extrañas Historia extrañas Quiera Intenta hablar con los pobladores Sí que hay gente Lo que pasa es que las que venden son poquitas A lo mejor por ahora Oye, si te interesan los peces raros Busca el robo a la cebra Ok Es inconfundible Luce igual que una cebra Tienen las mismas rayas La misma cola Las mismas aletas ¿Aletas? ¿Las mismas aletas que una cebra? Lo sé, qué raro, ¿no? Espérate que voy a hablar Oye Ah, hola Ese encantador cachorro amarillo es suyo Es verdad, mi perro ¿Por qué no me sigue? Sí, Waffles Es un retriever de Nueva Escocia Le gusta perseguir pájaros Ladrar en la puerta Y rastregarse Por cierto, soy Kiara Dirijo un pequeño negocio De comida callejera De hecho, estoy en busca De nuevos clientes Por si te gustaría probar algo Por supuesto Pero que no sea muy pesado o picante ¿Qué tal pescado al vapor? Igual que el de Malasia Muchas gracias Hola, señora Fischer Buen día Si estás buscando cuentos náuticos Entretenidos No tengo ninguno Así que voy a pescar a otro lado Jo Emporio tecnológico Vale Eh ¿Cómo se entra? Rayo, se me durmió la pierna ¿Cómo aguantas pescar todo el día? Sentada Ah, Kiara ¿Cuánto tiempo sin vernos? Sin que puedo ayudarte A vender pescado ¿Pescado? Sí, pescado ¿Por qué estamos susurrando? Eh, es que ha pasado mucho tiempo Desde que alguien navegó por la bahía ¿Qué estás usando en la actualidad? No demasiado El frente de mi negocio Es básicamente una caja de almacenamiento Y un sistema de honestidad Ah, vaya tristeza Lo que necesitas es una exhibidora vidriada Una máquina expendedora Para comida de mar Por supuesto Mi padre encargó algunas En un pedido de importación especial Pero la mitad del pueblo Bajó sus persianas Y estamos teniendo dificultades Para vender las tres unidades Que conseguimos ¿Qué diré que haremos? Cocina y tráeme una orden de pescado Y papas fritas ¿Y se puede ofrecerte un descuento Para clientes nuevos Por el modelo en exhibición? Parece más un descuento Para hacerte el almuerzo Pero está bien Ah, que puedo girar la cámara Espérate Claro, así sí Así sí Ah, el coleccionista de peces y fábulas ¿Has visto al pez engaño? Y no Tal vez ¿Qué apariencia tiene? Ese es el problema Usa un disfraz Como una identidad secreta ¿Por qué se tendría que ocultar un pez? Porque nunca está cerca Cuando hay problemas Vale Me gustan los diferentes peces que hay Eres muy valiente Al navegar por el océano Con el alarido inquietante Nadando por ahí Es un pez que grita ¿Qué sonido hace? Debes poner mucha atención Porque su grito es silencioso Entonces básicamente Debo poner atención Para escuchar a un pez Vaya En verdad eres valiente A ver, con esta ya hablé, creo ¿Dónde está el resto de sitios Que tengo que visitar? Ah, aquí era Fisher Tu comida callejera Tiene todo el pueblo hablando Gracias Sí, parece que el negocio Está creciendo bien ¿Quieres que te prepare algo? Yo invito Solo dime tu platina Mi platillo favorito En ese caso Hace años que no como Sashimi de atún No se hable más La próxima vez que te vea Solucionaré eso No, ahora por favor Quizá en otro momento Tengo una pista más que darte Vale A lo mejor con esta hablé ya antes Vaya La caña nueva del pueblo ¿Quieres un consejo profesional? Mantén los ojos abiertos Por si te topas Con el hijo de la tempestad Si capturas uno Te dará siete años No te buena suerte Me aseguraré de hacerlo ¿Has capturado uno alguna vez? Sí, pero luego rompió un espejo Lo que anuló mi buena suerte ¿Qué tal? Así que estás buscando especies poco comunes Pues conoce al ñato lomo de burbuja Es una criatura repugnante Se comunica expeliendo su gas de su... Ya sabes qué No te gustaría estar en un ascensor con uno de ellos O en una pecera ¿Has estado en una pecera con un pez? Hay sillitas por aquí Pero no me puedo sentar Hola señora Fisher Qué bueno verte Disculpa Tengo cosas que hacer Ahora hablamos luego Y este árbol Se cayó O lo tiró Es un misterio Que hay que descubrir algún día Oye JP ¿Este lugar se ve genial? Sí Hubieras visto el tapiz anterior Uf No veo una cocina ¿Vendes comida caliente? Ni de broma Lo más parecido que tenemos Es papa sabor ketchup Tal vez podría añadir algo rápido y fácil a tu menú ¿Qué tal? Ostras a la parrilla Yo las entregaré Adelante Aunque no puedo asegurar que no me las comeré Es un restaurante O un hotel o algo Este pueblo es más grande de lo que pensaba ¿Vale? Hola Escuché que estás buscando peces raros y terribles Dicen que no existe un pez más raro que el aragán Dicen muchas cosas, ¿cierto? Mencionaron dónde encontrarlo por casualidad Dicen que puedes encontrarlo en el océano Genial Diles que gracias Ahí este caminito Madre mía Pues sí que es grande este pueblo, sí Vaya, hace frío hoy, ¿cierto? Cuídate allá afuera Ah, no puedo subir Ah, vale, sí Qué curioso este sitio es súper alto Se me hace tarde ¿Cómo te va? Escuché que estás buscando nuevas especies oceánicas No sé, ¿lo escuchaste? Solo asegúrate de ser más cortés de lo normal con el ángel del océano Claramente fue favorecido por Aeolus, el guardián de los vientos También es bonito Demasiado bonito Y no es nada más molesto que un pez engreído Eh, yo tengo uno Creo Es el que pesqué último, ¿no? Hola Estás buscando criaturas raras, ¿cierto? Extremo Ten cuidado con el roca de eones Cobra vida cuando la luz alcanza un estanque rocoso ¿Algo así como un golem? ¿Qué? Los golems son seres antropomórficos ficticios Hablo de un verdadero estanque rocoso viviente Vale Jesús, ¿cierto? ¿Has fotografiado algún pez especialmente raro? Claro, el piso da letal Siempre tiene esa mirada culpable Como si huyera de la escena de un crimen Y sin embargo Y sin embargo Nadie lo ha atrapado en el acto Sí, es un enigma, sin duda Tengo que pillar al culpable Pues se me hace de noche Igual debería irme a la cama Y mañana verán las dos que me faltan Me gustaría tener un mapa La verdad Porque ya he estado Porque ya he estado Hola, tú eres Kiara Fisher Y tú eres Sarah Johnson Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Por fin viniste por tu arrastrero Exacto Vine por los dos gatos ¿En serio? Yo lo decía en broma Claramente no soy muy graciosa Pues en ese caso Déjame buscar la ficha de tu barca Los dos gatos Aquí está La bomba de combustible está tapada Y la válvula de admisión está destrozada Para haber estado tres años en depósito La sacaste barata Serán cien conchas por las reparaciones Puedes pagarme una vez Que haya terminado de repararla Cien, ¿estás segura? Me parece poco Sí, no te preocupes Es lo mínimo que puedo hacer Por Taylor Solo dame algo de tiempo Para terminarla Te avisaré en cuanto Las reparaciones estén completas Vale Creo que no tengo dinero De todas formas Waffles ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace mi perro aquí? Ah, ahora sí me sigues, ¿no? Saludos Lo siento El acuario no está abierto a visitantes Ah, no vengo de turismo Busco a Marina A tus órdenes Espera ¿Kiara? ¿No? ¿Esposa de Taylor? Taylor era el alma de este lugar La única persona A quien no le perturbaban Todas las leyendas Alguien que realmente Reconoció el potencial Del acuario y de Moon Glove A ver, espera un momento ¿Cómo causó tanta impresión Taylor? Si se supone que murió Al día siguiente de llegar Porque dijo que le abriría Esta noche cuando él volviera Y no lo había abierto Por lo tanto Esa noche no volvió ¿Potencial? ¿Para qué? Los peces son 2D Míralo Son plano Para ser famoso Hay un sinnúmero de especies Que solo se encuentran En estas aguas Tan solo un grupo Haría del acuario Una gran atracción turística Con una pequeña inversión Podríamos estudiar Todo el bioma acuático Convertir este pueblo Arcaico de mitos y monstruos En un centro De progreso científico Pero cuando Taylor Se esfumó Esos sueños También se desvanecieron ¿Cómo puedo ayudar? De cualquier forma Pescaré para mi negocio De mariscos Podría continuar Donde se quedó Taylor ¡Guau! Eso sería increíble Pero es un gran compromiso Sencillamente El acuario Necesita especies nuevas Tantas como puedas encontrar Mientras más criaturas únicas Alberguemos Más visitantes nuevos Nos atraeremos Se beneficiarían Los negocios del pueblo Incluyendo el tuyo Aumentarán tus ventas Con cada especie nueva Que traigas Genial ¿Por dónde empiezo? Para empezar Solo tráeme Tres especies nuevas Tres que puedas encontrar Ah mira Creo que las tengo ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Se marchó? Vendré mañana Supongo Hola Waffles ¿Y tú quién eres? Oh Eres la persona De mente Que está estudiando Todos los peces ¿No crees que la leyenda Sea cierta? Espero que veas Al pellizco de primate Parte crustáceo Parte primate Y parte horror Del más allá Aunque no creo Que eso te desaliente Vale Pues voy a pescar No puedo pescar Porque no puedo pescar Yo quiero pescar Ten cuidado En los bajos Puedo reparar barcas Sin problema Pero reparar a personas Es trabajo del doctor Hay un doctor A ver Voy a mi casa ya ¿Dónde estaba? Mi casa Ah La tengo marcada En el mapa Menos mal ¿Por qué no puedo pescar? A lo mejor porque estoy Cumpliendo la misión O algo A ver qué misión Este ¿Qué era eso? ¿Qué hice? Una ardillita ¿Qué misiones tengo? Vale Pescado y papas fritas Ajaros Y tres especies Al acuario Pero tengo que ver Dónde pescar A lo mejor Es que solo puedo Pescar al lado De mi casa A ver Por dónde era Por aquí ¿No? No puedo O igual Es muy tarde Para pescar Bueno A ver qué tal mañana A mimir A ver si puedo hacer pescado Y papas fritas Para Haru Ah Puede ser cebo De baja calidad Y de alta calidad Pero necesito un cuchillo De carnicero Que no tengo Vale Pescado y papas fritas Aquí está Vamos a cocinarlo A ver A obtener pescado Picar Picar Freir Obtener papas Picar Hervir Se me va Aquí Madre mía Este es complicado Porque tienes que girar No es solamente Derecha o izquierda Tres estrellitas También Perfecto Pues me voy a dormir Y mañana le doy eso a Haru Pongamos la alarma Para la Mañana Sigo sin saber Qué es esto de aquí Qué es una tele Ah Esa es la camita del perro No es un sillón Vale Vale pues Puedo marcar Porque no me acuerdo Dónde estaban las cosas Vale Sí Perfecto Y también tengo que pescar Madre mía Cómo me voy a perder aquí El hecho de que me dejen mover la cámara No me va a ayudar Porque me voy a Confundir más Ten cuidado entre las olas Kiera Como les digo a los niños Recuerda las tres S Seguridad Seguridad Y seguridad Vale Oye Kiera Tengo un pez nuevo para tu diario El pez espada Fantasmal Genial ¿Qué tiene de fantasmal? Todos sus ojos rojos Su expresión atormentada Además cuando lo ves Se te pone la carne de gallina Bien Anotaré que lo único Fantasmal Es que tiene Es su nombre Vale Aquí hay agua Sigo sin poder pescar ¿Por qué? Tengo que ponérmelo en el inventario o algo Había visto unas reseñas De que era un poco obtuso A la hora de seguir cosas en orden Entonces supongo que es que todavía no puedo Tengo otra criatura adorable Que simplemente debes encontrar El cama de agua Atrepa a otras peces Cuando se caen Cuando se caen en el mar Ya sé Qué torpe Lo siento señora Chips Necesito un poco más de tiempo Para preparar su pescado al vapor ¿Qué tiene perrito? Ay sí Que es un perrito Míralo Qué mono Le voy a hacer robar uno No, no Me robo este perro Me lo robo Perfecto No Hola Kiera Ten cuidado cerca del mar ¿Sí? Sí Esto aquí No han abierto Si han abierto ¿Por qué no puedo entrar? Ah Era por el otro lado Hola señora Fisher Buen día Si estás buscando cuentos náuticos entretenidos No tengo Aquí no era A ver qué vende este señor Anda Sonar Letrero de peces frescos Son mejoras Interesante Pero yo estoy buscando a Haru ¿Dónde está? Ah Está aquí ¿Y cómo le va al chef principiante? Mal Esta receta me tiene problemas ¿Hay algún pez en particular que necesite primero? Para pescado y papas fritas No Cualquier pez me sirve Pero si lo tengo Solo sigue la receta Te estaré esperando con mucha hambre Ah vale Dar objeto Pero si le di A ver Vale No entiendo esto A ver Dar objeto Uno Am Estoy confusa No sé qué tengo que hacer ahora Le he dado uno Ah presentar Vale Qué raro Lo de tener que darle al más Haru Aquí tienes tu pescado Y papas fritas Impresionante Veamos Buena apariencia Sobre el plato Bien sazonado Estilo callejero Tu presentación es de lujo La exhibidora vidriada Es exactamente lo que necesitas Es llamativa Y fácil de usar Tus clientes estarán felices De pagar Esos caparazones adicionales Por el platillo Te diré que haremos Te llevaré la exhibidora Directo a tu casa Es toda tuya Sin cargo Anda gratis Eso es extremadamente generoso De tu parte Solo sigue cocinando Como vienes haciéndolo Y si necesitas más mejores Ven a ver a Haru Qué majo Ahora me gustaría poder pescar Pero no sé Cómo se hace Estoy libre ahora Si quieres hablar Gracias Pero quizá más tarde Te traeré el sashimi datum Hola señora Goto Dirijo un pequeño negocio de comida Y estoy evaluando La popularidad de mis recetas Parece ser alguien Con muchos contactos ¿Qué estás sugiriendo? Nada Quise decir que conoce Todos en el pueblo Nada inapropiado Por lo general No me gusta la comida de mar Pero quizá podría probar Tu mar y tierra Perfecto Sus deseos son órdenes Vale ¿Has escuchado Sobre el corno de amenaza? No Puede ser ¿Qué sonido hace? Es sorprendentemente rítmico Hasta distrae De ahí el nombre Y sigue Y sigue Y sigue Después de escuchar Su tono extraño Y su omnífero Olvidarás completamente Lo que se suponía Que tenías que hacer Ajá Empiezo a experimentar Esa sensación Bueno vale Necesito pescar Porque tengo que llevar Tres peces al museo Y solamente tengo dos Pero no tengo ni idea De cómo Hacer para lanzar la caña Si le doy ayuda Me atasqué Aquí A lo mejor lo pusieron por eso Porque era muy obtuso Ir a un área segura Ah me atasqué En plan me quedé bloqueada En un sitio Eso también lo decían mucho Me parece que lo arreglaron Cooperativo Tengo que probar el cooperativo Un día de esto Esto pues No sé Cómo pescar No sé Me voy al museo A ver si le puedo dar Al menos los que tengo ¿Qué era? ¿Qué tal te va reuniendo Esas tres especies diferentes? Estoy en eso ¿Cómo es que nadie te ha ayudado En estos últimos tres años? Por la maldición Los marineros No se atreven a hacer par Puedo pescar desde el muelle Pero me gusta salir a las aguas No es necesario Precisar la ironía Ah tengo tres Vale Espérate Qué bien Fantástico Este lugar por fin Me está cobrando vida Ya quiero decírselo Olivia A este ritmo tendrá que comprar Una vela nueva Así que esto es solo el comienzo ¿Verdad? ¿Necesitarás más? Por supuesto Muchos más Esta es una empresa En crecimiento constante Recuerda que estás ayudando A la comunidad entera Aumentarás el precio de venta De las comidas De tu máquina expendedora Con cada pescado nuevo Además como agradecimiento personal Te daré toda la información Posible para tu diario Datos, consejos de pesca Además de cualquier tradición Interesante que se me ocurra Moonglow Bay Ha estado plagado De mitos y misterios Durante décadas Pero con tu ayuda Convertiremos a este pueblo En crisis En un ejemplo de progreso No olvides traer directamente Aquí las especies nuevas Que pesques Vale Esto qué es Ah para dar los peces Vale Eh Tengo misiones nuevas Más especies Y reunirme con Abby En la playa Ah ya tengo barco Quiero pescar A ver Vamos para allá Tu 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 Madre mía Tengo cuatro años en llegar Por fin Qué éxito Recuperé los dos gatos Y compré una flamante Máquina expendedora Y de repente Eso te convierte En Felix Wilson ¿En quién? ¿En quién? La famosa figura local De la pesca ¿Y ahora qué? ¿Atacar a la bahía Con una caña Y un corazón valiente? ¿Por qué? ¿Acaso necesito algo más? Una red para empezar Vamos déjame mostrarte La pesca con red Es una forma excelente De conseguir cebo O de atrapar varios peces Pequeños a la vez Además es la única forma De pescar especies Que no se pueden atraer Con señuelos ¿Ves esos insectos negros? Son pulgas de mar Las pulgas de mar Sirven como cebo De baja calidad Y son ideales Para atraer A la mayoría De los peces De la bahía Para lanzar la red Presiona Para cargar potencia Y luego vuelve A presionar Para lanzarla Lánzala Cuando tus brazos Estén completamente extendidos Para que llegue más lejos Inténtalo Para atrapar esas pulgas Presiona ZR Para arrastrar La red Hacia ti Y mueve Para guiarla Hacia la derecha Y izquierda ¿Cómo hay derecha Y izquierda ahí? Se movían raro ¿Cómo pesa un kilo Un bicho? Grandioso ¿Por qué no es más? Lánzala Y recoge A esas criaturitas ¿Cómo quedó tan allá? A ver Excelente Siéntate libre De volver Y atrapar más Cuando quieras Cada pulga de mar Produce tres trozos De cebo De baja calidad Ay, qué bien Y sin duda Le estarás haciendo Un favor a la playa Qué asco Ahora puedes poner a prueba Todo lo que aprendiste En la bahía Solo presta atención A cualquier área oscura En el agua Lanza tu red Y seguro pescarás algo Oye mamá Acabo de ver a Sarah En la tienda de barcas Los dos gatos Están listas para zarpar Para que conste No me gusta Que salgas a navegar A mar abierto ¿Por qué? Por el monstruo Hablo en serio Muchos perdieron la vida En busca de esa cosa Pero sé que no es un monstruo No me cabe duda Y de todas formas Ya averiguamos Todo lo que podíamos En tierra firme Entonces por lo menos Consíguete una radio decente En el emporio de Haru De esa forma Si estás en problemas Y necesitas mi remolcador Y mi cabrestante Podrás llamarme Eso me recuerda Que convocaron Me convocaron A una reunión En el ayuntamiento ¿Quieres venir mamá? Podría presentarte Con el alcalde Trembley ¿Qué nivel? Usaré mi ropa más elegante Es decir, esta Ya que estás Podrías mandar a Casper A casa Preferiría no tener Que preocuparme por ambos Ten cuidado Cuando estés navegando En el agua Quiera, lo digo en serio Serán unos días ocupados ¿Qué hacemos primero? Hablemos con Sara En la tienda de barcas Para recuperar nuestro rastrero Hay todo un océano Por explorar Quisiera irme a navegar Por algunos días Vale, voy para allá Ah, hola señora Fisher Hola Casper ¿Qué pasa? Te fuiste a quien sabe dónde Nada Olí una hierba Hace un rato Me recuerda a papá No puedo acordarme del nombre ¿Cilantro? La señora Chips Cultiva mucho Es bastante común Así es Papá solía cocinar Esta comida con eso Todo el tiempo Pero casi no me acuerdo Que sabe ahora Y no quiero olvidarlo nunca Tal vez Podemos ayudarte Chachi A ver River y Kiara Llegan a tiempo Para presenciar El fin de mi alcaldía ¿Qué pasa? ¿Estás cerrando el ayuntamiento? No me queda alternativa Durante años Apenas sí pudimos sobrevivir De hecho River Es por eso que quería hablar contigo No hay dinero Para el festejar El centenario El próximo año No hay dinero para nada Me temo que no puedo contratarte Es el fin de Moon Glow Wave ¿Qué? Esa es la razón Por la que vine aquí Para ayudar con las reparaciones Y el financiamiento De seguro De seguro De seguro debe haber algo Que podamos hacer Eres gentil Pero ya es demasiado tarde Todos los edificios Negocios Y espacios públicos Necesitan renovación Lo irónico es que los habitantes Tienen caparazones de sobra Solo miren el tablero de anuncios Pero nadie quiere invertir Solo la caverna acogedora De acuerdo Comenzaremos allí Pero por favor Solo mantén este lugar funcionando Un rato más ¿Sabes qué? Quiera No veo porque no Daremos una última batalla El ayuntamiento Seguirá abierto Buena suerte Señora Fisher Y River Te veré el lunes Mamá No deberías haber hecho eso No deberías haberle prometido nada Sí debía Por tres años Vi como este pueblo Se iba cayendo poco a poco A pedazos Taylor nunca hubiera permitido Que eso pasara Habría luchado Todos los días ¿Qué debemos hacer? Es bastante sencillo Debemos invertir En la mayor cantidad De propiedades posible Cada renovación Mejorará progresivamente El turismo en todo Moonglow Lo que a su vez Progresivamente Aumentará el precio de venta De cada comida que vendas Presta atención A áreas del pueblo Que requieran una renovación Y luego invierte en ellas Cada vez que puedas Vayamos a ver La caverna acogedora Hmm ¿Era esto lo que mencionó El alcalde? Así es El tablero de anuncios Del pueblo Parece que aún Hay bastante demanda De alimentos de mar A pesar de que Nadie quiere pescar Estos pequeños trabajos Son una forma ideal De generar dinero adicional Elige una tarea Y pongámonos manos A la obra Vale Voy a tomar este Que me pide pescado Y papas fritas Aquí ahora Los dos gatos Está listo Bueno Casi listo Genial ¿Cuánto me costarán Las reparaciones? Cien Cuando apagues Las llaves serán tuyas Vaya Ahí voy a tener un problema Mientras tanto Puedo pescar aquí ¿No? ¿No? ¿Y cómo consigo dinero Si no puedo pescar? No sé Iré haciendo transmisión Mientras Hmm Ah mira Aquí puedo Tiene que haber un cartelito De PC Vale Eso no me lo dijo nadie Ehm Vamos para allá Uy Que veloz Madre mía ¿Cómo tira este? Menos mal que tengo el tirón este Uy Mío Así es el mismo que antes Pues no me pareció que tirara tanto antes Ah Ah la primera Aleta remanadora Vale Voy a probar lo de poner la máquina expendedora en casa A ver cómo funciona eso Esto ¿Dónde está mi casa? ¿De verdad que necesito un minibaba? A ver ¿Esta es mi casa? No Esta no es mi casa Me gustaría tener al lado de casa un sitio de pesca No fue aquí donde pesqué la otra vez No fue aquí donde pesqué la otra vez Ah Fue aquí Vale Puedo dar regalos a los habitantes también Eso mola Oye Ya me salte mi casa Ah no No me la salte Sí que está un poquito lejos mi casa Mira aquí Perfecto Pues a ver entonces Cocino un par de cosas Ah mira Tengo comida para Para esta cantidad de peces Qué bien O sea para Estos peces tal cual Y tenía que hacer uno de estos Lo que pasa es que cuesta más de lo que tengo Entonces tengo que ahorrar primero Esto es para hacer dos platos O conseguir un plato con dos pescados A ver cómo va esto Vamos a lavar Me sale irregular Picar Freír Eh Mentira No me pasé Mentiroso todo Hornear Este es de dos estrellas Nada más Qué pena Bueno pero He hecho dos O no he hecho dos A ver Dónde está mi inventario Vale he hecho dos Poder cocinar de dos en dos La verdad es que me viene muy bien Si no me pego aquí Un año y medio Aleta rebanadora Vamos a pillar el pescado Lavar Perfecto Picar Perfecto Hornear Creo que el mando vibra Cuando está En los sitios buenos Eso me viene muy bien Vale y ahora me voy afuera Y pongo la máquina Me parece que es Pero no sé muy bien cómo Ah la tengo aquí Mírala Pues voy a Uy Pues voy a poner aquí Esto Vale Y ahora la gente En teoría me compraría Eso mola A ver si sucede De verdad Y también quiero cocinar Para dar regalitos A la gente Por ahora me voy a dormir A ver si mañana Tengo algo vendido Porque no puedo correr en casa Me estresa no poder correr en casa For a waffles Lo vendí Ah tengo 86 Lo vendí todo Que guay Hola Si estás en las olas Cuidado con el microfoca El que Se creó cuando un cruel duende de agua Maldijo un pepino marino Inofensivo Transformándolo en un camarón Suena más como un ascenso Espérate Pero si se llama microfoca ¿Por qué es un pepino marino Transformado en camarón? Estoy confusa yo Vale Pero creo que lo voy a dejar Ya por aquí Me parece un buen Un buen englobamiento De que es el juego Está guay para estar ahí ratito Como está en la Switch Me puedo poner en la cama Porque me dieron una opción Para pedirlo Si quería para PC Para Switch Para Play Y yo decidí la Switch Para estar ahí en la camita Ahí tranquilita Por la noche Me pongo aquí a pescar A vender las comidas Yo creo que puede estar muy Muy Cosi Acogedor Acogedor No me sale para en español Vale Pues nada Esto ha sido ¿Cómo se llama el juego? Se me ha olvidado Espérate un segundo Que lo miro Moonglow Bay Y nada Ya me comentaréis Que os parece Está súper cuiki Y eso acaba de salir Para Switch Así que nada Nos vemos en el próximo video Bye